De lunes a domingo Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en tus manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sorgos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré